hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de cbs a ver qué ofertas nos podemos realizar como ustedes saben últimamente cbs ya no nos ha estado dando cupones de gasta así que por aquí nos vamos a hacer unas ofertas completamente digitales y sin cupones de gasta como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse ya saben que es completamente gratis y si es que le gusta este tipo de contenido no olvide dejar su poderoso like y bueno les cuento que ya tengo muchísimas semanas de que cbs no me da cupones de gasta pero por aquí me voy a estar llevando productos súper económicos y lo mejor de todo es que buenísimos productos estas ofertas ustedes las van a poder realizar hasta el día sábado 30 de marzo así que se las estaré dejando por aquí y bueno la primera oferta que me voy a estar aprovechando para hacer esta en los productos de eucerin esta semana tenemos una buenísima promoción ya que los productos están a comprado recibe 10 en extra bucks y el límite de una vez por tarjeta y por si ustedes no lo saben en esta promoción califican los productos más pequeñitos que están a 6 99 ese es el precio que está en mi tienda pero en su tienda puede ser que estén mucho más económicos yo estaré agarrando una cremita a 6 99 y me voy a estar agarrando una de 11 99 la razón es porque voy a estar utilizando este cuponcito de 3 en 15 en productos de eucerin más aparte tenemos cuponcito digital de 3 para la cremita grande ya que ese cupón no les va a calificar para la más pequeñita así que por aquí en los dos productos uno a 6 99 y el otro a 11 99 a mí se me hace un total de 18 dólares 3 y 98 centavos vamos a descontar este cupón de 3 en 15 ese cupón es un cupón personalizado de la máquina roja más aparte el digital de 3 para la cremita de 11 99 y ese cupón digital de 3 todos lo tenemos en la aplicación así que después de cupones me toca pagar 12 98 pero me regresan 10 en extra bucks por comprar dos dejando la compra a 2 98 o un dólar y 49 centavos cada producto aquí si ustedes no tienen el 3 en 15 pueden agarrar dos cremitas de 6 99 no se les va a descontar ni el digital ni ningún cupón si es que no tienen de la máquina roja ya que ese cupón de 3 nada más aplica para las cremas más grandes pero estas dos cremitas les estarían quedando muy económicas después de la recompensa y bueno otra buenísima oferta que definitivamente voy a estar aprovechando va a ser esta en cuidado facial de los productos de l'oreal esta semana los tenemos en promoción gasta 30 recibe 10 en extra bucks y el límite de una vez por tarjeta en esta promoción califican los serums califican las cremas incluso hasta estas cremitas limpiadoras de l'oreal revitalif también son parte de la oferta yo como les he dejado saber anteriormente a mí me gusta aprovechar las cremas o los serums ya que son los productos más caros pero si usted se quiere llevar los más económicos pues llévese los más económicos como quiera también les va a calificar en la promoción nada más que hay selectos productos que no le van a calificar para los cupones digitales así que por aquí me voy a estar agarrando esta crema facial que tiene precio regular de 33 49 si no quieren la crema están calificando los serums y también tienen el mismo precio ya les he recomendado que los serums de ácido glicólico y alurónico son muy buenísimos para la cara así que si los quieren tratar esta se me hace muy buena oferta serían 33 49 voy a estar utilizando este cupón de la máquina roja de 8 en 30 en cuidado facial de l'oreal más aparte tenemos cupón de 5 digital que califica para este producto y también tenemos otro cuponcito de 3 que califica no sé cuál de los 12 me vaya a descontar pero yo espero que me aplique el cupón de 5 así que después de cupones mi monto baja a 20 49 también tengo un 20% en un producto y un 10% en esta misma cuenta el porcentaje del 20% me va a descontar 4 dólares y 9 centavos y el 10% nada más me va a descontar un dólar y 63 centavos después de todos los descuentos yo voy a estar pagando 14 dólares y 75 centavos estaré utilizando una gift card de ibota así que después de pagar 14 75 me van a estar regresando 10 en extra bucks por gastar 30 dejando este producto a tan solo 4 dólares y 75 centavos para hacer un producto de 33 49 se me hace un ahorro del 75 por ciento así que si ustedes quieren aprovechar esta semana y tienen un 20% en un artículo esta oferta les va a quedar buenísima y continuamos con más buenísimas ofertas y esta es en cuidado el cabello de los productos de OGX o Magui esta semana tenemos una buenísima promoción para estos productos y están a compra 2 recibe 4 en extra bucks y al mismo tiempo están a bogo 40% aquí en mi tienda estos productos tienen un precio regular de 9.99 cada uno como ustedes saben uno lo vamos a pagar a precio regular 9.99 el segundo menos el 40% ya por aquí en los dos productos yo estoy completando 15 dólares y 98 centavos y vamos a estar aplicando este cuponcito de 4 en 15 en OGX o Magui también tenemos este cuponcito de 3 en 2 digital que ese todo lo vamos a tener en la aplicación sería un total de 7 dólares en cupones después de cupones por esta compra me va a quedar a pagar 8.98 pero me van a estar regresando 4 en extra bucks por comprar dos dejando la compra por tan solo 4.98 o tan solo 2.49 cada producto que para hacer estos de 9.99 se me hace un súper precio y si todavía no han tratado el que trae biotin el moradito se los recomiendo la verdad te deja tu cabello muy bonito y lo mejor de todo es que no te produce caspa así que si no si no lo han tratado esta se me hace muy buena opción para tratarlo y bueno otra oferta que también estaré aprovechando va a ser esta en los productos de Scott esta semana los tenemos en especial a 5.99 y son parte de una oferta que cuando gastas 20 te van a estar regresando 5 en extra bucks límite de una vez por tarjeta están calificando estos Scott que traen 6 rollos y están a 5.99 y también están calificando lo que son los paquetes de cotonel que traen 9 rollos y te rinde 36 estos están a 10.99 y también son parte de la oferta gasta 20 recibe 5 en extra bucks así que por aquí me voy a estar llevando un paquete de cotonel y me voy a estar llevando dos paquetes de Scott para poder completar los 20 dólares que me pide la oferta y por aquí estoy completando un total de 22 dólares y 97 centavos voy a estar utilizando este cupón de la máquina roja de un dólar en Scott más aparte tenemos cupón de un dólar para un paquete de Scott y cupón de un dólar para el cotonel después de cupones me tocaría pagar 19.97 pero voy a estar recibiendo 5 en extra bucks por gastar 20 más aparte voy a estar subiendo mi recibo con Shopmium para que me esté dando un dólar por el paquete de Scott al que no le pusimos cupón o sea no utilizamos cupón para ese producto así que después de los reembolsos esta compra me va a estar quedando por tan solo 13.97 o cada producto a 4 dólares y 65 centavos que no se me hace nada mal para hacer una compra sin cupón de gasta si ustedes no tienen el cupón extra del Scott les va a quedar un dólar más elevada pero como les digo como quiera esta oferta queda económica y bueno miren lo que me estuve encontrando por aquí este cuadernos al 70% yo sé que probablemente bajen pero aquí en esta tienda no llegan más caro ya que la gente se los lleva y aprovechando que están al 70% me van a salir a un dólar y un centavo voy a estarme llevando aproximadamente 5 estos voy a estarlos pagando con extra bucks para pues no pagar todo eso de mi bolsa pero revisen sus tiendas porque hay mucha liquidación en este útiles escolares crayolas marcadores lápices lapiceros y también libretas miren estos tienen un buen tamaño no son ni grandes ni chiquitos así para hacer mis notas cuando me voy a hacer mis compras la verdad están muy buenos así que me voy a estar llevando unos cuantos para tener ahí cuando lo necesite y bueno por aquí estuve pagando mi primera compra ahí pagué los eucerin y las mis cupones digitales y por aquí me estuvieron regresando pues mis 10 dólares en extra bucks ahí está y en esta oferta te regresan 10 por comprar dos productos ok tú ustedes quieren los pequeños llévense los pequeños por aquí estuve pagando mi compra de l'oreal al final me llevé el serum porque la crema no me calificó para el cupón de 8 en 30 pero por aquí pueden ver todos mis cupones digitales mis descuentos y me regresaron mis 10 dólares en extra bucks y por aquí estuve pagando mi compra de los scott ahí también pueden ver todos mis cupones digitales el de la máquina roja y ya estuve sometiendo mi reembolso con chomion por ahí están mis 5 dólares en extra bucks por gastar 20 y ya por último la compra de los 8 ex también ahí están mis cupones digitales y por aquí me regresaron mis 4 dólares en extra bucks así que espero y aprovechen esta buenísima oferta gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo les deseo un bonito y bendecido día y nos vemos en la próxima si tiene mejores cupones que yo aprovecha las ofertas sensibilidades porque la verdad están muy buenas y terminan el sábado nos vemos en la próxima adiós